Partido Verde no tendrá candidato único a la presidencia de Cámara. Katherine Miranda y Jaime Raúl Salamanca mantienen sus aspiraciones. El Partido Verde, representado por la directiva de Alianza Verde, decidió no respaldar un candidato único para la presidencia de la Cámara de Representantes para el periodo 2024-2025. Esto permite que Katherine Miranda y Jaime Raúl Salamanca continúen con sus aspiraciones de liderar la elección que se llevará a cabo el próximo sábado. Las directivas de Alianza Verde optaron por permitir a los representantes del partido elegir libremente entre los mencionados candidatos. Este enfoque refleja la voluntad de mantener una pluralidad de voces dentro de la colectividad sin imponer una única postura desde la dirigencia central. Este proceso recuerda la situación del año anterior, cuando se enfrentaron situaciones similares en la elección para la presidencia del Senado. La incertidumbre sobre quién será el elegido entre Miranda y Salamanca parece estar disminuyendo, pero la decisión final aún no está confirmada. El equipo de Katherine Miranda expresó su posición de no responder la convocatoria realizada por algunos voceros para consensuar una única candidatura, argumentando que dicha reunión no es vinculante. Esta situación evoca el episodio del año anterior en la elección del Senado, pero ahora en el contexto de la Cámara de Representantes. En otro ámbito, un sector de Alianza Verde alineado con el gobierno ha convocado a la bancada para discutir una estrategia unificada. El 17 de julio, se convirtió en la sede del partido en la calle 36 número 28 a 24. Esta reunión busca consensuar la posición del partido de cara a la elección, aunque se reporta que no cuenta con el respaldo total de los co-directores Antonio Navarro y Rodrigo Romero. Sobre el cargo. Este cargo en la Cámara de Representantes es la tercera legislatura que corresponde al partido Alianza Verde, conforme a los acuerdos que firmaron las bancadas mayoritarias el 20 de julio de 2022 para la rotación en la presidencia de la plenaria en esta corporación, así como en la del Senado ni en las comisiones constitucionales. Hasta hace unos días aspiraban a la presidencia de la Cámara los representantes de la Alianza Verde, Catherine Miranda, Duvalier Sánchez, Marta Alfonso, Jaime Salavanca, Wilmer Castellanos y Santiago Fosorio. La Alianza Verde hace parte en la coalición de gobierno desde el comienzo del mandato, sin embargo, al final del 2022 empezaron a surgir voces de inconformidad entre sus 15 integrantes, a propósito de la discusión de la reforma política, cuando parlamentarias como Catherine Miranda y Catherine Rubinao criticaron que la Casa de Nariño avaló para que el proyecto avanzara aspectos que según ellas deformaban la iniciativa, como que las listas cerradas del 2026 se podrían hacer de acuerdo a la actual conformación del Congreso, y una disposición que supuestamente afectaba las minorías técnicas. Habrá dos candidatos. El representante de Alianza Verde, Wilmer Castellanos Hernández, dijo al nuevo siglo que lo más seguro es que el 20 de julio lleguen las dos propuestas de candidato, una liderada por la doctora Catherine Miranda y la otra liderada por el rector Jaime Raúl Salamanca, y será la plenaria la encargada de elegir a su próximo presidente entre estas dos cartas al partido Alianza Verde. Añadió al parlamentario que obviamente que hubiera sido acertada la decisión de tener un candidato único, pero no hubo consenso y hay que respetar las diferencias. Este partido siempre se ha caracterizado por eso, por respaldar las diferencias y por supuesto permitir que se crezca sobre esos cimientos de las diferencias. Recordó que la semana pasada habíamos seis candidatos y se logró decantar y quedaron dos candidatos de oficiales para que puedan llegar el 20 de julio. Mientras que el representante Juan Gómez González de Centro Esperanza dijo a este medio que hasta el momento no hemos sido convocados a ninguna otra reunión ni sabemos cuál va a ser la posición del Partido Verde, que es a quién le corresponde la presidencia para este tercer año. Nosotros como integrantes de la coalición Centro Esperanza hemos dicho que nos mantenemos en la posición de respetar los acuerdos de hace dos años. Agregó el parlamentario que nosotros les hemos enviado a ellos, al Partido Verde, cartas y los acompañamos a una reunión. Y le manifestamos nuestra posición que la persona más indicada debía hacer Katherine Miranda. Gracias. 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 Gracias.